Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estéis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a una nueva partida más, en este caso, bueno, una nueva partida más, no sería un nuevo vídeo más, en este caso, como digo, estamos en el mapa de Litorral, me he puesto a Gridlock, la verdad que quería jugar esta partida, pues más de chill, ¿no? Con los operadores que me apetezcan más, no, simplemente, pues bueno, ya sabéis que muchas veces, pues bueno, vamos con el pensamiento, ¿no? De jugar con un personaje o lo que sea, ¿vale? Había un pavo ahí, lo hemos dejado acá, creo que era Tachanga, y la verdad que hoy no, la verdad que en esta partida de hoy, sinceramente, voy a jugar con lo que me apetezca, no sé, de momento hemos empezado con Gridlock, la verdad que tenía ganas de jugar un poquito con ella, y nada, vamos a darle caña a Lechko, venga, va, vale, bueno, ese era al que habíamos dejado acá, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, esa ramblada, señores! ¡Madre de Dios! ¡Vaya entrada ha pegado la Ico, eh! Se ha cargado a tres personas, creo, tú, madre de Dios, tú. ¡Buah! Una cosa que me molesta mucho del Katkan, ¿sabes cuál es? La explosión cuando te comes la trampa, tío, a mí me jode mucho porque el polvo, tío, me pasa en todos los juegos. Que si en el CS cuando tiras un molo, el humo del molo, aunque creo que eso lo podías quitar, el humo del molo te jode, bro, no puedes ver, tío, por el puto humo del molo, ¿entiendes? Pues aquí, en el Xbox es igual, bro, con las trampas de Katkan, pasa lo mismo, cuando te las comes, literalmente, todo el polvo, bro, la explosión y demás, es que literalmente no puedes ver casi, ¿sabes? Y eso me jode muchísimo porque, claro, como tambalía la cámara, encima tambalía como la cámara, también me pasa cuando explota una carga de demolición cerca de tío, lo que sea, pasa lo mismo. Es como que tambalía muchísimo, como que se agita muchísimo la pantalla y es como que no sabe ni a qué estás disparando, ¿entiendes? Y no sé, bro, no tiene sentido, pero bueno, yo que sé, siempre lo han hecho así y creo que en el counter, por lo menos en el counter, lo puedes quitar, el humo ese del molo, creo que lo podías quitar. Pero es que todo eso, tío, de que te comas una trampa, tío, y que literalmente la cámara como que se agite muchísimo, tío, y se tambale muchísimo, no sé, tío, es como súper molesto, ¿entiendes? Y no sé, bro, tipo, yo eso si lo pudiese quitar, lo quitaba 100%, además. También os digo una cosa, no sé qué está haciendo esta gente, la verdad que la Arunia antes ha abierto la pared entera, no sé por qué, la verdad, no sé si eso será una estrategia suya, o no sé, pero vamos, de primeras, ni idea, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tal le he hecho, venga, va, voy a abrir esa ventana simplemente para meter presión, la Sofía ha gastado un pepa ahí, no sé por qué, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, amigos, vamos a darle caña conmigo, mapa del litoral, eh, la verdad que la anterior ronda la hemos acabado rápido. A ver, vale, todo esto está cerrado, podemos entrar, eh, de primeras, sí, vamos a entrar, vamos a entrar al 100%. Vale. Pues me gusta mi equipo, eh. ¡No! Me estaba viendo, qué lindo, me pensaba que se iba a dropear instantáneo, digo, vale, han entrado a punto, no te vas a quedar ahí apuntando, efectivamente, te has quedado ahí apuntando. Eh, pero bueno, mala mía, te has metido, no, no me tendría que, que haber quedado en la mira, la verdad. Y lo peor es que seguir ahí, ya verás tú, bueno, no, se ha dropeado ya, menos mal, porque si no. Te lo juro, me pensaba, claro, es que la última vez que jugué este mapa me pasó algo parecido, ¿entiendes? Tipo, eh, habíamos entrado todos a punto, eran en el mapa de cocina, que creo que esa partida la subía al canal, no lo sé. Eh, habíamos entrado ya todos al punto y demás, y el pavo de arriba, literalmente abrió la trampilla y justo se tiró, ¿entiendes? Entonces, claro, yo digo, vale, pues, no sé, supongo que hará lo mismo, porque es lógico, quiero decir. No sé, a lo mejor miras un poco, tal, no sé qué, pero no te quedas ahí quieto, ¿sabes? Pero vamos, el pavo este con toda su calma, tranquilito, cuando ya todo el otro equipo, pues, estaba dentro del punto y te han plantado la bomba, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a pillarnos, aquí nos pillamos, tío, nos pillamos un Amaru, guay, hubo muchísimo tiempo sin coger a Amaru, tío. No sé por qué, no es un personaje que me lleva mucho la atención. A lo mejor, para un vídeo así de Reisas tal, merece bastante la pena, pero de momento, la verdad que no, no sé. Vamos a elegir mejor una, una, una Nomad, porque, yo qué sé, me apetece jugar con ella, con la 1.5. Ya sabes que yo con el AK siempre me ha gustado muchísimo más llevar esa 1.5 que la mira ACOG. Sé que es estúpido, ¿no? Porque, a ver, si tiene una ACOG ese arma, aprovecha esa ACOG y ponte la, ¿no? Pero, yo qué sé, me siento más cómodo jugando con la mira 1.5, tío. No sé, sin más. A ver, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde están? Abajo, ok, cocina. Vale, supongo que Laruni hará lo mismo. No, Laruni, te lo juro que es un jugador súper claro, tío, es lo que os he dicho. En la primera ronda ha abierto entera la pared de cachimbas y no sé, por la puta cara, ¿sabes? No sé por qué, la verdad, pero bueno, dejémoslo así, sinceramente. Porque es que, no sé, por el momento parece ser que por lo menos arriba no sube nadie. Así que nosotros podríamos subir, bueno, aunque no somos back, niñada. No tendríamos que haber puesto un back o algo, ¿eh? Un sledge o algo, tío, yo creo. Vamos a ver, vamos allá, let's go. Vale, a ver si me están haciendo spam pick aquí, ojo. Está la puerta abierta, pero no... No está nadie haciendo spam pick. Ok, arriba no hay nadie, así que arriba no miramos la ventana. Este spam pick de esta ventana que da para acá, tipo, ojo con ese spam pick, ¿eh? Es bueno, tío. A mí casi siempre me la hacen, ¿eh? Cuando hace ese spam pick y yo voy por la... Por la esta, tío, casi siempre me la hacen, la verdad. Vale, a ver. Hacemos un poquito de spray, amigos, ya que tenemos muchas palas. Bueno, si suena la flauta, suena. Hay veces que ha sonado, la verdad. Siempre, siempre cuando pusieron cocina siempre hago ese spray. Hay muchas veces que me he llevado a un pavo por la puta cara, ¿eh? Vale, tienda changa. Ok. Ok, vale. Quiere detonar la arunia, a ver si en cuanto pique se la puedo enchufar. Porque lo que va a querer es activar la arunia, ¿no? Supongo. Lo ha intentado antes. ¿Qué hace? ¿Qué hace, bro? No entiendo qué hace, la verdad. Estamos en un outlacket, por cierto. Para la gente que se lo pregunte. Ok, vamos a traer eso ahí y ya nos quitamos algo encima. A ver si lo viene de por culo, la verdad. ¿No tenemos drones? Sí, tenemos los dos drones, perfecto. De hecho, tenemos ya uno dentro de punto. Ok. ¿Es un batron? ¿Aaruli es un batron? No. 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 Se había agachado, tío. Ah. Con la P10, ¿eh? Que... Es que la P10 es una tremenda de arma, la verdad. No, pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Le ha apuntado un poquito más arriba, la verdad. Ay, Dios mío. Mata la cuchillo. Mata la cuchillo. Estaba como quieta. No sé qué estaba haciendo, tío. Tío, qué partida más random, tío. Te lo juro. No sé qué partida más random, gente. ¿No? Hostia, tío. Yo, tío, pues sin una partida así tan, no sé, súper random, tío. Los del otro equipo son... No sé qué estaba haciendo. La llana de eso me pone muy de los nervios, tío. Te lo juro, no sé. Vale, a ver. ¿A qué cogemos? Vas a pillaros un Aruni, tío. En honor al pavo ese. Te lo juro que me estaba poniendo muy nervioso, tío. Vamos a ponerle la MK, tío. Quiero pegar algún... Guau, el otro día, tío, con Chami y esta gente, con colegas... Bueno, el otro día, ya hace unas semanas, incluso hace un mes, me dio por jugar a R6 cuando salió a Aruni. Siempre cuando meten alguna actualización o lo que sea, mínimamente tocha, pues me da por jugar mucho al juego. Y estuve como una semana full a R6 por las noches y me pegaba una viciada con Aruni. Tipo, no porque me gustase, porque no era así. Aruni no es un operador que me gusta o que me divierta. Lo único que me divierte de Aruni es el armamento que tiene, que sinceramente es espectacular, la verdad. Pero me lo pasaba muy bien porque, claro, como tenía que grabar vídeos del operador para el canal, era como, tío, aunque la habilidad sea una mierda y no me guste, ¿vale? Y sé que, literalmente, podría elegirme un operador mejor. Es que me lo paso muy bien con este personaje, porque es que, literalmente, lo del puño de metal y el armamento que tiene es que se pueden hacer muchas cosas, ¿sabes? Y me lo pasaba muy bien con la MK, en serio, pegando OneTap a Peña. Tipo, no sé, me lo pasaba muy bien. Me lo paso muy bien jugando con el MK, tío. Tenerlo en defensa sale bastante, bastante guapo. Y creo que lo utilizaba, a ver, lógicamente la P10 la utilizaba muchísimo. Pero la MK, tío, me divertía muchísimo con ella, porque es que, literalmente, hubo una partida o una ronda donde Sam se dedicó, literalmente, a través de una cámara de Valkyria, a darme información y a espotearme con el spot este amarillo, que es súper preciso y para mí está rautísimo, a espotearme a Peña. Y hubo uno, madre mía, la hostia que se llevó a colgarle. Le dije a Sam, Sam, sigue exploteando, sigue exploteando. Vaya hostia le pegué, colgado, vaya OneTap, tío. A saber si podemos... Hostia, no he puesto ni la habilidad, se me ha olvidado, fuck. Me he puesto aquí a hablar. Vale, lo tendremos en ruinas. No, en ruinas parece ser que no hay nadie. Voy a poner esto aquí. ¿Por qué? No, o sea... Ok, vale. Hay uno en... En ruinas, bro. Sí. ¿Vana? Ok. Vale, voy a ver si le puedo meter OneTap, tío. Una suma, bro. Pero esta peña, tío, que randomada de partida, bro. What the fuck? Hostia. Claro, está abajo el pavo y otro en ruinas, ¿o? Bro, que... Vale, uno lo tengo abajo. ¿Dónde? Vale, uno lo tengo a la izquierda y el otro dónde está, bro. Hay un pavo que está abajo. Voy a matarlo. No, que siga afuera, bro. Siga afuera, tío. Joder. Hermano, ¿qué hace el slitch? Están como... Están... Fuera de punto toda la ronda, bro. No entiendo. Se había subido a ruinas, luego se había bajado. Madre mía, qué randomada de partida. Te lo juro que es random, tío. No sé. El pavo estaba en la puerta aguantando, ¿qué? Exactamente. No, no entiendo. No entiendo que estaba aguantando en la puerta de office, la verdad. Vamos a perder esa ronda al final. Sí, sí, es que la hemos tropeado, pero vamos. Randomada de partida, tío. Agua. Ah, Nastral. Está bien, está bien. Te lo juro, tío. Qué randomada, tío. No entiendo. El sledge, no entiendo lo que hacía, bro. Y el león, que estaba todo arriba en... En la esta, tío. No sé, tío. ¿Qué hice? A ver. Pero ya están llorando, tío. Me suda la polla, la verdad. Tipo, me da igual. Vale, cachimbas. Ok. ¿A qué nos pillamos? Buah, es que me pone muchísimo la escopeta de Valkyria, ¿eh? De verdad lo digo. Literalmente, desde el día que la probé, me gusta muchísimo. Y lo más seguro es que hoy suba un vídeo con la escopeta de Ela, tío. Que es una auténtica locura esa escopeta, gente. De verdad, ¿eh? Si no la habéis probado, probarla. Porque es una auténtica barbaridad esa escopeta, tío. Os lo digo en serio. Es una auténtica locura, tío. A mí me ha molado muchísimo. Me lo dijo Narco que la probase. Bueno, realmente no me lo dijo. Pero se lo dije yo a él que la probase sin yo probarla. Porque estábamos en el mapa del canal. De hecho, lo subí al... Bueno, lo subí al canal y demás. Hice un vídeo. Estábamos en el mapa del canal. Y había una posición que era en las escaleras de Rojas. Donde Ela con escopeta literalmente revienta. Y es muy complicado que la saquen de ahí, ¿no? Y entonces ahí le dije a Narco. Estábamos jugando así de chill por la noche. Le dije que se pusiese a Ela. Literalmente reventó. ¿Sabes? Porque es que la escopeta revienta ya de por sí. Yo eso ya lo sabía. Y es que cuando la probé, bro, es un abuso, tío. La escopeta es un abuso de Ela, tío. Te lo juro, ¿eh? Tiene que dar una rabia. Bueno, a mí me da una rabia jugar contra la escopeta de Ela. Flipante, bro. Y luego juego con ella y me lo paso más bien. Te lo juro, tío. Esta mañana he estado jugando sin más. Y vaya tela como revienta eso, tío. Te lo juro, ¿eh? Como revienta esa mierda, bro. Literalmente. Qué locura, tío. Vaya pasada de arma, tío. Yo sé que nunca la había probado, ¿eh? Que literalmente la he probado una vez. Y no sé, tío. Lo mismo me pasó con la SPAS 12. Está todo el mundo diciendo... ¡Ah, es una mierda, es una mierda! La probé, hermano. Te lo juro que me gustó muchísimo, tío. Me gustó mucho, bro. Vamos a quedarnos en nada, bro. ¿Te imaginas que le meto Wanda con la Deagle, tío? A ver. A ver. Ah, se ha llevado cuidado, amigos. La última vez se ha metido aquí en agua. Por la puta cara. Tengo cámara, ¿verdad? Sí, tengo cámara. He puesto una cámara. Son cámaras de mierda, pero bueno. Algo es algo. Vale, tenemos un pavo ahí. Lo que pasa es que no sé si tenemos un pavo en ruedas. Que sí lo tenemos, ¿no? Joder, mira ese pavo. Lo podría matar, tío. Tirito. Papá. Para que te espabiles. Vale. Ok. Vamos a seguir mirando qué abras. ¿Dónde está? Vale. Si está abriendo, me está aguantando a mí. Vale. Ahora le podría piquear. Bro, está en maletas, el pavo. ¿Y el bandit qué hace? Bueno, el bandit por lo menos se lo ha cargado. Nada, buena, buena. Qué randomada de partida, tío. Te lo juro. Hostia. Estas son las partidas de R6 y sobre todo cuando no tengo nada planificado para un vídeo. Para que os hagáis cuenta. Para que os deis cuenta, ¿eh? Lleva tiempo, ¿eh? Tipo. Lleva tiempo sin grabar una partida. Lo que salga, ¿entiendes? Tipo, ya sabía el vídeo que quería hacer. Ya sabía el título que iba a poner en el vídeo. Ya sabía la miniatura que quería hacer. Antes de hacer el vídeo y antes de jugar la partida. Y te lo juro que llevaba mucho tiempo sin... Sin... Sin eso, tío. Tipo, tirando lo que salga en la partida. Será el título, la miniatura. Y la verdad que ha sido una randomada de partida impresionante. Porque es que literalmente tendréis que haber visto... La primera ronda, en la fase de droneo. Lo que estaba haciendo esta peña, bro. Los del otro equipo. Pero bueno. La verdad que GG. Mi equipo lo ha hecho bastante, bastante nice. Yo sinceramente he tenido mala suerte. Tipo, aquí. En Lodeas pensaba que estaba el bandit. Tipo, aguantándome. Pero no. Estaba... No sé qué estaba haciendo. Pero bueno, gente. Ya sabes que, bueno. Un like, una sujeción. Mira, pero amigo. Buena, buena. No va. Bueno, gente. Pero que salga este vídeo. Vaya randomada de partida. Ya sabéis que, bueno. Un like, una suscripción. Se agradece muchísimo. Os te va a la campanita. Para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal. Un besazo muy fuerte para todos. Espero que lo estéis pensando muy bien. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao.